La vida de pescador Una vida más sana, comienza con el domingo Con sedias en la semana, comienza con el domingo Con sedias en la semana, unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parranteando Esperando al compañero, para seguir parranteando Santa Cruz es muy bonito, en el modo de pasear Santa Cruz es muy bonito, en el modo de pasear El que se va de Santa Cruz, se va pero vuelve más El que se va de Santa Cruz, se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Alegre le está tocando, este grupo musical Alegre le está tocando, este grupo musical Baila 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 El coco tomará su leche cuando se organizó Toda la gente dice que el coco todo se perdió Este grupo musical es el tanto que se organizó Y toda la gente dice que el coco todo se perdió No está perdido, está con luz Está tocando este grupo musical No está perdido, está con luz Está tocando este grupo musical Para la familia García El coco tomará su no tiene comparación De que era que le toque ese gran con la emoción Este grupo musical no tiene comparación De que era que le toque ese gran con la emoción No está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar Y dice Másateco de naciones, gustar baila la cumbia 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 Y alegre en el corazón Másateco de naciones, gustar baila la cumbia Y alegre en el corazón Másateco de naciones, gustar baila la cumbia Y alegre en el corazón Másateco de naciones, gustar baila la cumbia Y 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 donde está la gente que viene de Temazcal, Oaxaca Eso Vamos a pasarla bonita en esta vísima noche Muchísimas gracias por esta invitación Somos amigos de siempre Ángeles del amor con gusto para servirles en esta vísima noche Queremos enviarles el siguiente tema Para que sigan bailando lo grande En especial ahí para la familia García con cariño Y para que sigan bailando bonito Enviamos el tema y dice Música Y dice Amor Se fue mi cuerita Amor Yo no sé qué hacer Amor Se fue mi cuerita Amor Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve ¿Qué pasa? Yo me siento enloquecer Ajá Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír Es un ritmo tropical Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír Porque se me siento en el reino Tienes al reino Yo no sé que la reina Y yo no sé cómo hacer Tienes al reino Oír Ay Se fue mi güerita Yo no sé qué hacer Ay Se fue mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve ¿Qué pasa, compadre? Yo me siento enloqueced Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloqueced Es un ritmo tropical El que se le sonó Es un ritmo tropical El que se le sonó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llorarás y sufrirás, santo en mí Vivirás, recordarás, santo en quien no volveré Llorarás y sufrirás, santo en mí Vivirás, recordarás, santo en quien no volveré ¡Ay, hombre! ¡Golte! Llorarás y sufrirás, santo en mí Vivirás, recordarás, santo en quien no volveré Llorarás y sufrirás, santo en mí Vivirás, recordarás, santo en quien no volveré ¡Y nos vamos bailando! ¡Golte! ¡Golte! Por andar tomando vino, por andar tomando rojo Por andar tomando vino, por andar tomando rojo Mi mujer, mi mujer me dejó Y soy grave en el reclamo Mi mujer, mi mujer me dejó Y soy grave en el reclamo Yo tomo vino, yo tomo rojo Y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo rojo Y me amanezco en el barrancón Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanjas Y me amanezco yo en la pachanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo rojo Y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo rojo Y me amanezco en el barrancón Por andar tomando vino, por andar tomando rojo Por andar tomando vino, por andar tomando rojo Mi mujer, mi mujer me dejó, me soy grave en el reclamo Mi mujer, mi mujer me dejó, me soy grave en el reclamo Yo tomo vino, yo tomo rojo, me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo rojo, y me amanezco en el barrancón Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanca, y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino y bailo charanca, y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo rojo, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo rojo, y me amanezco en el barrancón Si, 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 si Llega el show Niña, cuando me miras, yo veo en tus ojitos Estás enamorada, y tan ilusinante Me olvidarán Cielo azul, lleno nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento Soy el hombre más hechoso, cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa, y una flor de una alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos en mi María Los ojos en mi María Soy el hombre más hechoso, cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa, y una flor de una alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos en mi María Los ojos en mi María Cielo azul, cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento Para vivir más contento Música 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 Caminando por la calle me encontré A una linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A una linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita yo te voy a dejar Rrrraa, rrrraa Ujú, ujú Ujú, 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 ujú Ujú, 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 ujú Yo la invité a una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailar en una luz de su de luna Teresita bien te vamos a bailar, Teresita bien te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita yo que te voy a dejar Teresita bien te vamos a bailar, Teresita bien te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita yo que te voy a dejar Es para toda la gente del voladero Chichotla con cariño Y una vez más, Ángeles del Amor Dice, en el proceso estoy, que no es importante si no valoraste lo que soy Sin ti yo voy a estar bien, ya no me preguntes más después de ti Que nos vamos damas y caballeros, muchísimas gracias Ve con cumbia ¡Suscríbete! 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 No me hagas Te amo O toda la fuerza de mi alma yo a ti te amo Y siento algo tan lento, tan dentro de mis sentimientos Te amo Te llevo lavada en mi pecho y en mis pensamientos Tú eres lo más bonito en el mundo y por eso te amo 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 O toda la fuerza de mi alma yo a ti te amo Te amo Y siento algo tan lento, tan dentro de mis sentimientos Te amo Te amo Te llevo lavada en mi pecho y en mis pensamientos Tú eres lo más bonito en el mundo y por eso te amo 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 Te amo